El operativo que dio con Enrique Quique Plancarte se inició al mediodía del domingo pasado. Se desplegaron 200 elementos de la Marina Armada de México y del Ejército, apoyados por dos helicópteros. El rastreo abarcó gran parte de la cabecera municipal de Colón, Querétaro, y los poblados de La Cañadita, La Ermita, Camino Real, San Antonio, Soriano, El Cerrito, El Salitre y Guanajuato. Revisaron no solo viviendas, sino hasta el templo conocido como Basílica de Soriano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.